Pueblo porque quiero médico todos los días del año. Yo paro por mi pueblo porque creo que somos ciudadanos de primera, igual que los de las ciudades. Porque quiero seguir viviendo en mi pueblo. Por eso, hoy a las 12, Jesús se ha peado del tractor. Es que los pueblos están quedando vacíos. En este pueblo se llegaron a coger hasta cerca de 30.000 toneladas de remolacha. Y ahora no se siembra porque no hay gente. Cuando vine al pueblo tenía 600 y pico habitantes o así. Y 27 años más tarde tiene 420. Escuchad nuestro silencio, es portador de un mensaje. Llevamos cinco años pidiendo que se nos arregle una carretera. En cinco años nos dicen que en septiembre iban a empezar. Todavía no han empezado. Solo tenemos un autobús a las 9 de la mañana. Se han cerrado las escuelas, la guardería, todo. Al estar emplazados en medio rural hay dificultades para acceder a servicios que la gente que vive en la capital lo tiene accesible. Plazas como esta que se están quedando vacías hoy se han llenado para pedir un pacto de Estado contra la despoblación.